En un operativo de patrullaje, uniformados del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, en coordinación con el Ejército Nacional, lograron la captura de Lionel Gil Tobar, un hombre de 55 años en la vereda del dique del municipio de Yondó, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. En flagrancia fue capturado alias Lionel con 5.300 dosis de base de cocaína en el municipio de Yondó. Bajo lineamiento de profesionalismo institucional que se nos ha dado por parte de nuestro director general, trabajando el horizonte de la seguridad ciudadana, específicamente en este caso en la jurisdicción de Yondó, se logra la captura de alias Lionel, quien dinamizaba la jurisdicción, tráfico de supefacientes de manera local. La detención se produjo cuando las autoridades interceptaron a Gil Tobar mientras se desplazaba en una motocicleta. Tras un registro personal, se encontraron en su poder cuatro bolsas que contenían un total de 5.3 kilos de base de cocaína, equivalente a unas 5.300 dosis. Además de la droga, también se incautó la motocicleta en la que se movilizaba. En este aspecto informamos que se ha logrado la incautación de 5.300 dosis de base de cocaína. Importante resaltar que en esta actividad operacional se recibe información privilegiada, donde se está dinamizando el trinomio de la seguridad, porque aquí estamos actuando, autoridades, ciudadanos y su policía para lograr territorios más seguros. El capturado fue puesto a disposición de las autoridades judiciales y posteriormente enviado a prisión mientras se adelantan los respectivos procedimientos legales.